Hassan está de vuelta bajo protección del cártel en Las Almas. Las Fuerzas Especiales Mexicanas confirmaron que Hassan traerá algo importante a los Estados Unidos. El cargamento podría tratarse de contenedores con misiles. No sabemos cuántos, ni sabemos cuáles son sus objetivos. Para averiguarlo, debemos capturar a Hassan y traerlo para interrogarlo. Enviaremos a Zob y a Ghost para que se encuentren con las Fuerzas Especiales Mexicanas en el país junto con todo el personal que necesiten. No podemos empezar una guerra en México, General. Claro que no. Le encargaré a Philip Raves y a su compañía Shadow de mercenarios que nos ayuden. Sus reglas para entrar en acción nos pueden ayudar a reducir los obstáculos burocráticos y llevar a cabo esto. Entendido, señor. Encontremos a Hassan. ¡Alejandro! Sargento McTavish. Dime Zou. Teniente. ¿Laswell dice que te apodan Ghost? Creo que en realidad prefiere que le digan... Suficiente. Bienvenidos a la Ciudad de las Almas. Nunca había estado en México. Esto no es México. Es las Almas. Los contratistas de Shepard vienen de refuerzo, traen herramientas, necesitarán espacio. Mi base es su base. Bien. ¿Dónde está Hassan? En una casa de cártel cerca de aquí. Suban. Ya, muévanse. Está bien, está bien. Mi segundo al mando es subteniente Rodolfo Parra. Le tengo miedo a los fantasmas. ¿Y a ti te dan miedo? No. Mejor así. Camioneta blanca, cuatro armados. Oye, tranquilo. Calma. Aquí es normal. Las armas en la calle son jurisdicción de la policía. ¿Dónde está la policía? Bueno, las almas tienen problemas graves. Aquí hay pocos que ejercen la ley y los que se oponen a la corrupción. Desaparecen. ¿Qué hay del ejército? Como estamos bien entrenados, a los soldados nos reclutan los narcos. ¿Por qué a ustedes no? Crecimos aquí. Nos apodan los vaqueros. Nos aman. Y amamos a este lugar. Y moriremos defendiéndolo. Niños, armas y globos. ¿Qué no? El narco usa la generosidad para ganarse al pueblo. ¿Hasta los niños? Sobre todo los niños. ¿Qué pasó ahí? Narcomandas. Son del cártel. Mensajes del sin nombre. Advertencias, reclamos de territorio. La muerte está en todos lados. ¿Quién es el sin nombre? El sin nombre. El temible. Es el líder del cártel de las almas. ¿Dónde lo encontramos? No puedes. Nadie sabe quién es. Pero está en todas partes. Y eso lo hace un reto. Pero a los vaqueros nos gustan los retos. Con esa máscara encajarás bien aquí, Gold. Oye, cálmate. El punto de control es el ejército. Ve a la derecha y evítalos. ¿Por qué? Hay tropas que maneja el sin nombre. Como les dije, está en todos lados. El cártel oculta a Hassan en el pueblo cruzando el río. Esperemos que siga ahí. Líderes de equipo, reúnanse conmigo. Recibido. Armas listas, vaqueros. Muévanse. ¿Dónde tienen a Hassan? Edificio de dos pisos atrás del pueblo. Todos los Víctor estén listos. Tres, dos, uno. ¡Entra, entra! Cuatro. Cuatro. Cuatro.